Buenas noches, aquí ensayando con este microfonito en lo que mi hermano pone una película ya al ratito pero nos vamos a aprovechar antes para hablar acerca de Miguel Miramón y Concha Lombardo que mañana se va a conmemorar su aniversario de matrimonio, un 24 de octubre, pero ellos de 1858 a ver si no me interrumpen, bueno ahí están las gatitas, pero están comiendo entonces están ocupadas porque si no luego se ponen a maollar y a brincar por todos lados y bueno pues traigo aquí esto porque ya hace frío, ya se está poniendo cada vez más frío está bien, anuncios parroquiales antes de esta plática ya pusieron las cosas de Día de Muertos en el mercado y bueno pues espero que no nos vayamos otra vez en semáforo rojo porque pues está muy bonito que ya hayan puesto estas cosas del Día de Muertos así que por si quieren decorar su casa, ir a comprar algunas cosas para la ofrenda, ya está y bueno este como les decía pues es muy abrigador, lo compré ahí en Atlixco el año pasado en diciembre cuando fuimos, bueno fuimos 29 de noviembre me parece bueno ya últimos días de noviembre creo que el 30, sí porque ya iba a pasar a ser este el primer domingo de adviento que lo pasé allá de hecho sí creo que fue el 30 y fue al mismo tiempo la noche de las estrellas entonces muy bonito, espero que pronto podamos volver a viajar porque eso sí es lo que extraño pero bueno, mañana íbamos a platicar acerca de estos personajes de Miguel Miramón y Concha Lombardo una pareja bastante singular en el siglo XIX él pues ya saben también es un personaje bastante polémico pues algunos sí, como ya les había comentado en otros vídeos pues sí le dicen que opinan que fue un traidor otros que pues era un hombre de sus tiempos con una ideología pues distinta, en este caso conservadora pero bueno, más allá de justificar o de juzgar no vamos a hacer ninguna de las dos cosas esto va a tratar acerca más bien de su vida amorosa que pues está muy documentada y en gran parte pues gracias a Concha Lombardo que ella fue la que se encargó de escribir mucho acerca de esto en su diario, en sus memorias que por cierto las pueden encontrar en Porrúa ya las reeditaron entonces está muy bien yo recuerdo haberlas leído en la biblioteca de la FESA Catlán y bueno pues también están en varias bibliotecas pero pues ahorita no se puede visitarlas bueno pues la historia de ellos comienza cuando él todavía es cadete del colegio militar y habían organizado unos ejercicios de gimnasia eran como una exposición de varias cosas que sabían hacer los alumnos y Miguel Miramón era en ese tiempo maestro sustituto ahí en el colegio militar era maestro de artillería y de gimnasia entonces él era el que estaba dirigiendo esos ejercicios y bueno pues invitan ahí este varios o no más como que varios podían entrar a verlos y pues en esa ocasión llega este Concha Lombardo es cuando se van a conocer ellos pero bueno pues fue algo fortuito porque la razón por la que fue ella ahí pues es porque tenía poco de haber muerto su mamá y pues su papá como viudo se había enfermado entonces ella se había cambiado al cuarto de su mamá de hecho bueno pues dormían en recámaras separadas ellos pero contiguas ¿no? una junto a la otra y ella se cambia a la recámara de su mamá para estar más pendiente de su padre ¿no? y dicen que pues era la única que que tenía esa valentía de haberse cambiado ahí porque pues a las demás hijas como que esa recámara pues les recordaba lo que había sucedido ¿no? con su mamá entonces no querían usarlo pero bueno aparte de eso este una de sus hermanas este no recuerdo si Lupe o Mercedes creo que Lupe este pues se empezó a sentir o Mercedes creo que si era ella se empezó a sentir muy este agobiada con esta situación de estar cuidando a su papá pues él también se como les comento se había enfermado y el doctor le recomendó que saliera a diario que diario hiciera este un paseo un paseo al día ¿no? que no estuviera todo el día ahí encerrada porque pues eso era lo que él estaba deprimiendo y estaba afectando su salud digo todo el tiempo estaban ahí ya también cuidando a su papá y entonces uno de esos paseos pues fue precisamente al colegio militar y es cuando suben el cerro y van ahí este porque aparte el director de ese momento era amigo de una de sus tías me parece entonces este pues ya estaban iban como que recomendadas y pues ya las este las recibe este señor el director y pues les presenta no miren bueno pues él este es nuestro joven maestro este Miguel Miramón fue uno de nuestros mejores alumnos bueno es porque todavía era alumno pero les digo pues era era este maestro sustituto y ya este se los presenta incluso bueno pues ese ese mismo director el que también le cuenta a Concha Lombardo que él había participado en esta gesta este con los niños héroes ¿no? bueno en ese tiempo no se todavía no se conocían tanto como niños héroes pero pues sí eran este habían sido jóvenes muy valientes ¿no? que habían muerto en esa ocasión entonces bueno pues él también se enfrentó le dice y resultó herido ¿no? este levemente de una mejilla y así como que se fija y dice oh wow este pues qué bien ¿no? pero pues está bastante guapo dice y no se le ve tanto la cicatriz que que pues decía que tenía ¿no? que de hecho sí se le alcanza a ver en algunas de sus fotos así que si se fijan bien pues sí se le ve eso pero bueno ella termina de ver estos ejercicios se los presentan y posteriormente bueno pues también un amigo de Miguel Miramón queda así como prendado de la hermana de ella y las van a visitar a su casa entonces ahí es cuando va a empezar este pues ya este estira y afloja de la relación de ellos porque al principio pues ella este como dicen coloquialmente ¿no? no quería dar su brazo a torcer decía ¿no? este en ese tiempo las mujeres se casaban con hombres mayores que ellas por lo general bueno sobre todo los que tenían una familia así acomodada ¿no? y ella pues no era así que fuera muy rica pero sí su familia tenía pues más o menos este esos recursos ¿no? ya este de los que no tenían mucho dinero pues se casaban cuando podían o a veces no se casaban y ya este se iban este con sus novios con sus novias y ya a vivir una vida de casados ¿no? y esto era desde que eran muy chavitos pero en las familias acomodadas esto se acostumbraba porque decían ya entonces tienen los hombres pues con qué mantener a sus esposas o sea ya se han forjado una carrera todo esto y eso pues por ejemplo cuando eran este campesinos o personas que tenían menos recursos monetarios decían bueno pues yo puedo trabajar o sea trabajaban desde chavitos ¿no? entonces ahí ya se iban desde antes pero en esta ocasión no y entonces este pues a Miguel Miramón lo consideraban muy joven como para ya formar una familia o sea de hecho así también lo consideró el papá de ella que lo pues aconsejó a su hija en este sentido ¿no? pero ya antes de eso pues ella también había dicho no pues como que no me conviene tanto porque les empezaron a hablar estos dos amigos a las dos hermanas así pues ya de amores y todo eso me parece que entonces si era su hermana Lupe porque era un poquito más grande que ella era Lupe luego venía Concha y luego iba a Mercedes entonces este creo que quien había ido esa vez era Romualdo Faguaga que este pues finalmente pues se casa con la hermana mayor y este pues Miguel Miramón también estaba ahí ¿no? este tratando de de pretender a Concha y es cuando ella le dice no sabe que este pues yo no puedo hacer caso a eso no quiero estar este yendo a las batallas que usted me lleve con el perico en el hombro y así ¿no? que sea más o menos como una como una soldadera acompañante ¿no? y él dice no pero los generales no se llevan a a su mujer con el perico en el hombro y los sartenes y todo eso ¿no? ella dice ah sí dice usted va a ser general y él pues por supuesto y le dice ella ah bueno pues cuando sea general hablamos de eso ¿no? y ya queda así como una promesa tácita de matrimonio de que supuestamente cuando fuera general pues ya ella iba a aceptar casarse con él ¿no? entonces como les digo pues en ese tiempo todavía él estaba muy chavo tendría unos 20 años esta Concha tendría unos 17 o 18 o sea ambos eran muy jóvenes pero hasta eso pues a las mujeres ya desde esa edad empezaban a decir ah mira ya están como cazaderas ¿no? pero los hombres no los hombres sí tenían que esperar un poco más digo unos 24 era así como que ya empezaran a pensar en eso 25 y los mejores candidatos eran los más grandes ¿no? o sea los mayores aquí por ejemplo hacemos un paréntesis ¿no? este Benito Juárez se casó a los 37 con Margarita Maza que Margarita Maza tenía 17 pero la familia de ella pues consideraba que ya él era muy buen candidato porque para ese entonces ya era el abogado y decían bueno pues tiene un buen futuro este entonces pues va a ser un buen marido para ella ¿no? y así se pensaba en ese tiempo entonces en lo de Concha pues no fue la excepción porque también su papá ya como que tenía un candidato por ahí que era viudo pues mucho mayor que ella y en una de esas pues le sugirió oye hija porque el papá también ya se empezaba a sentir mal ¿eh? y después también va a morir el papá entonces le dice este no no te interesaría casarte con fulano de tal dice bueno pues él cuidaría de ti es un buen candidato y todo eso y ella dice bueno dice papá ¿por qué eran este como que obedientes las hijas? ¿no? dice si usted quiere cásenme con él pero nada más le digo que a los tres días le pongo los cuernos entonces el papá dice no 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 está bien hija olvídalo olvídalo que te dije ya no 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 te preocupes ¿no? porque pues obviamente o sea no ella no iba a aceptar eso ¿no? era un poco rebelde ella y también tenía ahí por ahí sus romancitos ¿eh? pero pues luego ya rompía porque también ella era muy celosa y no se dejaba ¿eh? entonces este pues ya rompían y todo esto y bueno pues efectivamente después muere el papá de ella y pues van a visitarla ¿no? para presentarle el pésame y todo eso ya habían pasado tres meses de la muerte de su padre y entonces ella estaba acomodando la biblioteca de pues del papá que él la tenía en la parte de enfrente de su casa porque pues en su casa no cabían ya tantos libros se cambió a una más pequeña porque pues el papá les había dejado una pequeña herencia pero nunca pudieron encontrar este unos papeles para reclamar este pues unos fondos ¿no? entonces se quedaron con menos dinero del que tenían y se tuvieron que cambiar a una casa más chica y entonces bueno pues por tantos libros que tenía el papá rentaban el lugar que estaba enfrente para guardarlos entonces ahí la va a buscar Miguel Miramón en esa ocasión ¿no? y entonces voy a contar algo que no les va a gustar a lo mejor a mi hermano no le gustó para nada cuando se lo dije porque él pues como que estaba un poco a favor de Miramón en este sentido y ya cuando se lo conté dijo ¡ay! ¿cómo es posible que haya hecho eso ¿no? pero bueno esto será nada más después de que le dé agua a mis gatitas así que esperenme tantito bueno ya regresé y me voy a quedar aquí hasta que me llamen para la película hay unos pasos no pero es ahí arriba bueno también tenemos aquí unos participantes y bueno a ver si se alcanzan a ver San Miguel Arcángel bueno son los ángeles que eran de mi mami y bueno pues este es otro San Miguel Arcángel porque el otro que tenía sin querer se me rompió yo ahorita lo ando pegando pero bueno yo después le regalé estos que los compré en la villa también por si quieren y este bueno se los muestro porque precisamente con Chalumardo y Miguel Miramón tenían relación con los días de los arcángeles él nace un 29 de septiembre de 1831 que era el día de San Miguel Arcángel entonces por eso se llama Miguel y tenemos también a San Rafael Arcángel que él este se conmemora el 24 de octubre o sea como mañana que va a ser este esta conmemoración es que mi cámara no se ve muy bien pero más o menos y bueno pues ese día fue el que también se casaron ellos y que nacieron dos de sus hijos una hija y un hijo nada más que pues esos dos hijos se murieron porque ellos tuvieron este seis hijos en total y de de ellos se murieron dos este no se he leído por ahí que habían tenido siete y se murieron tres pero creo que o sea yo de los que conozco la historia pues dice que se murieron dos y este tuvieron seis ¿no? y que les habían les habían sobrevivido cuatro pero bueno eso ya va a ser después nos quedamos en que ella estaba acomodando ahí la biblioteca de su papá viendo qué libros iba a vender cuáles iba a quedar y pues llega él supuestamente a darle el pésame por su papá que les digo que tenía como tres meses y él dice sí está bien este pues qué bien que me dé el pésame pero váyase de aquí porque estoy sola ¿no? o sea estaba en una bodega este pues acomodando esos libros entonces este no estaba en su casa no había nadie entonces le dice no pues váyase ¿no? y él le dice bueno sí pero no me voy a ir antes de que me dé un beso ¿no? y ella ¿cómo? ¿cómo que le dé un beso ¿no? ¿qué le pasa? ¿no? y dice no no le voy a dar nada dice a ver si no se lo doy ¿qué? ¿no? y entonces miramos o sea pues ya en que era militar traía una espada ¿no? y sacó la espada y le dijo si no me lo da la mato pero bueno no o sea no la amenazó con la espada pero sí como que la puso hacia un lado de todas maneras ella pues como les digo también tenía este un carácter fuerte o no sé si les dije pero lo tenía y le dice ah sí dice pues máteme usted ¿no? y se puso así como este con los brazos así ¿no? o sea a ver máteme máteme y ya pues miramos este guardó la espada nada más así como que se rió y se fue ¿no? y ella dice que después ya le empezaron así como a temblar las piernas y se puso muy nerviosa y dijo no pues ya me voy a mi casa ¿no? y ya se fue a su casa les contó eso a sus hermanos y pues dijo no pues que incidente ¿no? o sea actualmente imagínense eso como se hubiera interpretado ¿no? o sea por eso mi hermano dijo ¡auch! ¡auch! así cuando se lo conté así como que ¡ay! dolió eso ¿no? porque pues era un personaje que la admiraba y dice ¿cómo es posible que hiciera esas cosas? ¿no? pero bueno de eso hay bastantes anécdotas luego en el siglo XIX personajes muy queridos por ejemplo igual Riva Palacio ¿no? cuando le envió una carta celosa a su novia y le dice que si lo cambiara por otro o sea él iría mataría a ese otro luego a ella y luego suicidaría a él ¿no? ¡ay! ¿cómo? y Riva Palacio también es uno de mis favoritos ¿no? pero si cuando lees eso dices ¡ay! órale ¿qué les pasaba? ¿no? así eran estos personajes les digo actualmente pues imagínense o sea lo que hizo Miramón de andar ahí sacando una espada y decir no pues que si no me ves a la mato pues que era eso ¿no? o sea era una agresión y aparte pues la estaba ya acosando ¿no? entonces hubiera no sé hubiera quedado cancelado por las redes como actualmente también está en parte cancelado pero por otras razones más bien políticas ¿no? pero pues si esta parte dices órale ¿no? o sea sí iba iba a poder ser demandado por eso ¿no? pero bueno este pues pasa como les digo ese incidente ella decía no es que es un engreído o sea ¿cómo crees que me va a conquistar así? o sea ¿no? y poco después pues hacen un paseo al campo entonces este y ahí también la va a seguir acosando van a ver este porque ya se suben todos a su respectivo caballo y ella se sube a uno que pues ella no estaba muy acostumbrada a montar este pues ese tipo de caballos que eran así como más salvajitos y ve que le está siguiendo Miramón o sea ven es acoso ¿no? pero bueno pues ella se va y empieza a darle más fuerte al caballo para que pues alejarse ¿no? y él la sigue siguiendo hasta que a concha pues se le escapa el control y medio se desboca el caballo entonces ahí sí ya así como que se preocupa y dice no pues creo que le exagere con la velocidad ¿no? y entonces ya es cuando va a necesitar ayuda y pues Miramón la sigue siguiendo y ya le dice cálmese no se preocupe ahorita yo detengo a su caballo haga esto y ella sigue las instrucciones que le da a él y ya pues él la alcanza detiene al caballo le agarra de la cintura la monta con él y ya este tranquiliza al otro caballo ¿no? y así como que dice bueno ya wow o sea la salvó sí ¿no? o sea de que se hubiera podido caer del caballo de que se hubiera podido desbocar más de lo que ya estaba sí o sea eso fue lo que sucedió y se lo agradeció pero al mismo tiempo pues no me van a decir que no era acoso también ¿no? pero bueno estamos en otros tiempos ¿no? entonces este ella de todas maneras empieza a hacer como que le gustaba y como que en parte no seguía pensando que era un pretencioso que pues no no sabía qué hacer ¿no? bueno pasa esto y y ella lo va a seguir rechazando ¿no? o sea en cuestión de amores va a decir no pues esto no y esto no hasta que finalmente pues él ya otra vez se integra a lo que estaban haciendo en las guerras las batallas y todo esto y después pues ya o sea ya va a pasar un tiempo que ya ya no va a buscarla ¿no? entonces ella dice híjoles como que ya me estoy arrepintiendo de haberle dicho que no tantas veces ¿no? porque pues ella veía como en ese tiempo a él la suerte lo había favorecido y empezaba a ganar este batallas empezaba a ser más conocido tenía muchas admiradoras porque pues sí estaba guapo y todo ¿no? o sea ella lo reconoce así desde que lo vio ahí como cadete ¿no? y bueno pues dice ya ni modo ya no puedo hacer nada o sea pudo haber este puedo decir que algún tiempo me pretendió o sea ya se estaba haciendo en medio famoso pero pues yo le dije que no pues ahora ni modo ¿no? pero entonces este no se conforma y ella ¿no? o sea y le escribió unos poemas de forma anónima y le dice a su hermana tú ve y dáselos ¿no? y pues no les digas que es de mi parte obviamente ¿no? pero pues dile que se lo envíe a alguien que lo admira y eran así como poemas para para laudar lo que estaba haciendo ¿no? este en la guerra entonces este pues si ya le van a dar esos poemas a él y obviamente pues no no le dicen que es de ella pero pues no sé yo creo que como que algo sospechó ¿no? sin embargo pues él andaba muy ocupado y pues nada o sea no pasa nada entre ellos ahora en cuanto a afilaciones políticas hay que hacer un pequeño paréntesis ella apoyaba este pues esta fama que él estaba teniendo en las batallas pero parte de la familia de ella era liberal por parte de su abuela su abuela se había vuelto a casar y se casó pues con uno que era liberal ¿no? y de hecho este pues toda la familia estuvo en desacuerdo con ese matrimonio de la abuela la abuela materna pero ella pues dijo no me importa yo me caso porque además a esta abuela o sea eso lo cuenta también con Chalombardo en sus memorias la habían pretendido este más bien la habían comprometido imagínense desde bebé o sea en cuanto nació su papá la comprometió con un señor y dijo cuando mi hija se crezca este pues yo te lo ofrezco en matrimonio y era un descendiente de un marqués o algo así o sea porque era muy rico y ya se esperaron a que la niña tuviera 14 años porque era la edad mínima para casarse en ese tiempo por la iglesia y que la casan ¿no? o sea ya comprometida desde bebé se casó tuvo muchos hijos y luego pues este señor que era más grande que ella pues se murió y quedó viuda la señora pues todavía joven ¿no? entonces este pues cuando se casó o sea su hija mayor que era la mamá de Concha Lombardo pues ya tenía este hijos ¿no? o sea ya era abuela y se casó como abuela y dijo ella no me importa y no me importa que estén en contra dice a mí este me casaron o sea casi desde la cuna ¿no? y ahora yo voy a elegir marido o sea igual parte de eso no ha de haber heredado Concha ¿no? porque pues ya ven que ella también su papá intentó hacer algo parecido y ella no aceptó ¿no? o sea porque ella dijo no yo voy a elegir ¿no? o sea como que me estén eligiendo marido pues como que no va y entonces bueno pues de ese lado si su abuela era este apoyaba más a los liberales ¿no? aparte todavía o sea el esposo el nuevo esposo de la abuela era más joven que ella y era liberal o sea además ahí por lo general o sea los jóvenes eran los que estaban como contra del régimen y el régimen como era más conservador o sea por lo general había muchos jóvenes en la parte liberal y en la parte conservadora había algunos que eran más grandes entonces luego algunos analistas de la historia han dicho bueno pues aquí sucedió al revés ¿no? por ejemplo porque pues Miramón era joven pero estaba del lado de los conservadores y del lado de los liberales o sea muchos eran jóvenes pero estaba también Benito Juárez que ya pues era un señor para ese tiempo y decían y bueno pues o sea él tenía una mente más liberal entonces estaba así como contradictorio pero así era más o menos y entonces bueno pues siguiendo con esta historia o sea como Concha ya se había hecho la idea de que él ya pues ya no iba a pretenderla tuvo otro novio un novio este inglés que era protestante y que o sea ella por lo general hacía bien celosa pero este señor pues era más celoso todavía entonces como que le prohibía a ella que saniera ella luego le gustaba ella tenía algunos rasgos como de poetisa o sea hacía poemas cantaba declamaba aunque tenía mala ortografía también si ven las notas originales de sus memorias están llenas de faltas de ortografía entonces la primera vez que fueron publicadas se publicaron así tal cual así con todas las faltas de ortografía y después ya ahorita en esta edición de Porroa ya no las van a encontrar pero pues era chistoso ¿no? ver esas faltas o sea y también publicó las cartas que le enviaba a su esposo y ahí también a él se le colaba una que otra este falta de ortografía ¿no? como les digo pues es curioso ¿no? pero bueno pues ella este les digo ya está para casi para casarse con el otro novio ¿no? o sea tenía más o menos como 21 años 22 más o menos pero ya o sea para esa época le andaban diciendo que como que ya era su última oportunidad ese novio que tenía ¿no? o sea ya ven que las mujeres se casaban bien chavas entonces ya tener esa edad decían que ya se estaban como quedando ¿no? o sea bueno yo me acuerdo mi abuelita se casó a los 25 26 años y ya le decían que era una abuela o sea que que estaba quedada solterona y no sé o sea imagínense 25 años ¿no? 26 que se casó o sea ahorita sería muy chava ¿no? o sea es una buena edad ¿no? para casarse pero bueno así era en ese tiempo y ya con esa edad que tenía ella le decían sus hermanas no te pelees con tu novio si se llegan a pelear pues que o sea ya ¿quién vas a agarrar? casi le decían ¿no? es tu último tren ¿no? bueno casi no había trenes en ese tiempo pero así esa era la idea ¿no? decían no ya este tu última oportunidad ¿no? y ella dice no pero pues es que me llevo mal con él o sea ¿qué hago? y dice a lo mejor es porque no es de mi misma religión ¿no? porque él era protestante y ella era católica entonces se va a un retiro espiritual se supone que para pensar bien las cosas entonces ella tenía unas tías que se habían hecho monjas y ahí la reciben en ese convento y bueno pues no era para ser monja porque asustía si querían así como que se quedara con ellas pero ella no no yo si me quiero casar pero no sé si con él ¿no? le decían las hermanas no este pues ya mejor apúrate porque pues quién sabe ¿no? o sea te vas a quedar así ¿no? pero bueno eso decían y y ella le pidió un tiempo a su novio ¿no? así como ahora dirían el break y y se va ahí según a meditar ¿no? o sea hasta ahí se veía su rebeldía porque ya en la noche según hacían ejercicios espirituales y oye que unas se están quejando y entonces ve que en la mesita de noche tenía una este un como pequeño látigo ¿no? y era para que o sea en esos ejercicios espirituales se daban de latigazos ahí como para paliar sus culpas y pues las otras ya estaban haciendo eso y ella va y le reclama al padre dice ¿y esto qué? ¿qué es? no dicen no bueno pues es opcional es por si quieren ¿no? y ella no pues yo no lo voy a hacer y el padre no no está bien no lo haga ¿no? pues ya con que rece y todo ¿no? o sea pues ella se rebelaba ¿no? contra ese tipo de de cuestiones como les digo pues ella me dio rebelde pero bueno dentro de ese retiro espiritual en una ocasión este van a ir por la iglesia de Santa Veracruz y ahí este que por cierto ahí se había había y se había casado su abuela precisamente con el nuevo esposo que ya había dicho vamos a misa y en realidad era su casamiento pero bueno esta iglesia cada año se hacía una procesión desde la iglesia de los remedios la basílica de los remedios que está ahí en Naucalpan con la virgen más antigua de América la virgen de los remedios que fue la primera que trajo Hernán Cortés por ahí también hicimos un video de ella así que también por ahí lo pueden buscar una virgen también muy milagrosa o sea que siempre ven que pues nosotros los mexicanos como que somos más guadalupanos y en un tiempo hubo una pugna entre estas vírgenes porque así como los insurgentes tomaron a la virgen de Guadalupe como estandarte pues los realistas habían tomado a la virgen de los remedios y bueno como es una virgen chiquita como de 30 centímetros pues ahí por ahí decían dice Paco Ignacio Taibo 2 que decían que poca madre tienen los realistas pero bueno pues ellos habían tomado eso y un tiempo estuvieron enfrentadas pero bueno ya para entonces ya no era así digamos que son son las vocaciones de la misma no este aunque pues es más popular la virgen de Guadalupe pero por ahí les paso un consejo amigas y amigos la virgen de Guadalupe tiene muchas peticiones siempre de milagros no entonces pues a lo mejor está un poquito menos ocupada la virgen de los remedios y miren si les hace caso yo ya lo he comprobado y algunos algunas amigas también pero bueno y eso también este a Concha Lombardo le pasó dijo ella no pues yo quiero que me haga un milagrito y le pidió a la virgen de los remedios que le diera un esposo católico o sea ya ya no estaba pensando en Miramón ni nada aunque a lo mejor quién sabe pero le dio un anillo y le dicen ahí sus tías y unas amigas ay que tonta eres como le diste ese anillo tan valioso a la virgen no dice y luego para que no sabemos que pediste pero no debiste de haberle dado eso porque lo prendió ahí en el vestido de la virgen y ella dice no van a ver como si este pues lo que pedir si lo valen y así pero ya se olvidó de eso regresó a su casa andaba en el estira y afloja con su novio y tres meses después de haber hecho eso pues tocaron a su puerta y era de nuevo Miguel Miramón que ya le traía su banda de general y para ofrecérsela a cambio de matrimonio porque recordaba eso que le había dicho ella cuando ambos eran muy chavitos que todavía estaban muy jóvenes en ese tiempo pues les digo que tenían ya unos 22 años el unos 25 26 y ya pues decía no pues ahora para que me cumplas del matrimonio y ella pues sí se siente muy sorprendida o sea por lo que había hecho de la petición a la virgen porque también todavía le gustaba pero pues dice no sabes que bueno si yo dije eso pero pues era más más como una broma no no era tanto así este pues lamento que te lo hayas tomado así en serio pero aparte yo ya tengo otro novio y pues probablemente nos vamos a casar y entonces él le dice bueno pero amas a ese novio y ella no pues eso no importa o sea ya me voy a casar y dice bueno pues piénsalo dice te voy a dar tres días o sea porque él también era así como impaciente no tres días y vengo por la respuesta y ya me dices si te vas a casar conmigo pues ya termina el otro y si no bueno pues ya me voy y ella bueno está bien y ya se va él y ya dice muy pretencioso y hasta eso se queda pensando pensando y ella decía le voy a decir que no por pretencioso o sea igual ella lo había pedido pero decía no 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 que se cree pero pues él ya no regresa por esa respuesta porque lo envían de nuevo a la guerra y entonces le envía una carta diciéndole que pues ya no había podido venir pero que no era por falta de interés y que de todas maneras él le iba a seguir escribiendo y en esas cartas ya este de pronto él le empieza a escribir como si fuera ya su novio no incluso le agradece ahí como si ya ella lo hubiera aceptado y ella realmente pues nunca le dijo que sí pero ya en esas cartas él este ya lo asumía no lo daba por hecho y ella dice ay bueno ya no lo voy a contradecir ya pues pensó eso pues ya termina con el otro novio que se pone furioso pero pues ella dice no pues ya o sea es que con él también ya le había prometido yo algo antes y pues la vida nos volvió a juntar y la 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 pero bueno el otro pues no no le gusta eso pero ni modo pues se tiene que aguantar entonces ella ya empieza a ser como pues sí novia de Miguel por carta y en una de esas pues ya él le dice no sabes que ya voy a ir a tu casa dice ya para que nos casemos y ella como así tan rápido no este pues no no puede ser este espérame tantito y vamos a hacer otra pausa porque saben que voy a guardar estos angelitos no se me vayan a romper como se me rompió el otro pues digo son herencia de mi mamá espérenme tantito ahorita vengo ya regresé ya no me dice nada de la película entonces así que pues vamos a seguir contando la historia de Concha Lombardo y de Miguel Miramón porque eso es lo que estamos haciendo en esta nochecita víspera ya del aniversario de su matrimonio que es como el día de mañana pero lo estamos adelantando porque pues mañana también quién sabe si haya tiempo de hacer algo entonces yo había anunciado ya un evento con este tema pero bueno pues precisamente el evento es este video que lo vamos a subir al evento acerca de ellos para conmemorar en esta fecha y entonces bueno pues nos quedamos en que él ya había regresado para casarse con ella y o sea él era también bien desesperado él decía no pues ya ya vine para que nos casemos ya hoy una vez y ella dice no pues como que hoy no espérate dice ya siquiera fuera para el domingo y él ah pues el domingo nos casamos o sea él ya aprovechaba porque decía que además después se tenía que ir otra vez y ya ella dice no pero pues el vestido la iglesia todo eso y él no no te preocupes yo este te voy a dar dinero para que pues tú contrates una modista y te haga tu vestido y ya este vemos ¿no? y bueno pues ella este decía no sabes qué pero como yo ahorita pues ya no tengo papás o sea ya ven que ya se ha muerto su mamá y su papá no voy a salir de mi casa hasta que ya esté casada entonces primero te tienes que casar en mi casa por la por lo civil ¿no? y ya después nos damos y nos casamos este no me parece que que sí hizo que el padre fuera a su casa así dice porque él quería que fuera a la fiesta en el Palacio Nacional porque su padrino iba a ser Félix Zuluaga que en ese tiempo era el presidente conservador entonces él decía que se casaran ahí en Palacio Nacional y pues ahí iba a ser la fiesta sí porque creo que en ese tiempo pues sí las leyes civiles todavía no este no o sea ellos estaban enemigos de eso ¿no? o sea esas leyes más eran de Benito Juárez entonces este sí creo que sí hace que era el matrimonio por la iglesia hace que el padre vaya a su casa y dice no voy a salir de aquí hasta que esté casada y ya de ahí dice pues nos vamos a la fiesta Palacio Nacional pero ya casada entonces sí eso es lo que hacen ahí en su casa se improvisa un altar y todo y los casan y ya después se van este al Palacio Nacional a hacer este el banquete ¿no? y ahí es donde se encuentra a las que habían le habían dicho que pues que tonta que había puesto el anillo ahí y todo eso y ya dice ya ven como sí me cumplió y me dio una joya aún más valiosa que es mi esposo y así y las otras oh wow no pues sí ¿no? y ya este pues después la pasa a dejarla a su casa ya se da cuenta de que ya tiene muebles nuevos tenía este o sea ellos se van a quedar mientras hay en una recámara de ella no este pues no vivían así una forma muy lujosa pero le regalan muebles nuevos ahí ¿no? para su recámara y para su casa y después se van a una ópera que ofrecía bueno que ofrecían en honor del presidente que en ese tiempo era Zuluaga del lado de los conservadores claro del otro lado estaba Benito Juárez ya estamos hablando que estamos en los tiempos de la guerra de reforma y bueno pues ella hasta eso le daba pena ir a la ópera ¿no? dice no pero es que van a decir que nada más soy como una revista y todo y él no no pero ven yo quiero que vengas que conozcan a mi esposa y todo y ya pues van a eso luego ya se quedan en su casa más o menos como una semana y él es requerido a irse nuevamente para pues seguir con esta guerra ¿no? entonces si bien no fue como habían hablado que ella decía no me vas a llevar ahí con el perico en el hombro y los trastes y todo eso sí le dice él que pues sí quiere que lo acompañe ¿no? y pues las hermanas decían no pues mejor deja que se vaya solo tú te quedas aquí en la casa nosotras te cuidamos este aunque era un decir este porque más bien ella era como que la mujer fuerte de allí ella era la que cuidaba más de sus hermanas precisamente por el carácter tan fuerte que tenía y decía pues a lo mejor mis hermanas son las que me van a extrañar ¿no? y bueno pues ella también las sigue a extrañar pero prefiere irse con su marido entonces ahí lo va a seguir y ya es cuando se van entonces ella relata por ejemplo en su en su diario que se iban en una diligencia y pues ella era la única de mujer que iba ahí ¿no? o sea con su esposo y todos los demás pues eran también así militares y se empezaron a dormir en el camino y hasta su esposo se durmió ¿no? dice ella este se recargó en mi hombro y se durmió ¿no? y y que ella iba diciendo híjole o sea ya todos están dormidos todos todos los militares y si ahorita viniera un asaltante pues ¿qué haría? o sea yo tendría que responder o o despertarlos ¿qué pasaría? es algo muy peligroso pero dice pero bueno los voy a dejar dormir ya no les digo nada y que le había dado un beso en la frente a su esposo que seguía durmiendo llegaron a su destino decía ella que ya tenía hasta dormido el hombro de pues de que su esposo se había estado recargando ahí pero dice pero no me importa porque pues yo lo quiero mucho y así o sea en su diario claro con unas palabras mucho más cariñosas porque en serio de literata si tenía bastante concha lombardo o sea ella lo cuenta muy muy bonito así que sí les recomiendo que lean ahí su diario yo no se los estoy contando igual pero ella es así wow con eso y bueno pues llegan a su destino en otra ocasión también iban en una diligencia y empiezan a fumar los hombres que estaban ahí y ella empieza a toser le hacían daño el humo y entonces les dice Miguel Miramón señores por favor dejen de fumar que a mi señora le hace daño el humo dice yo por mi parte este va a ser mi último cigarro y ya y si lo cumple por lo menos delante de ella porque ya después en la prisión de Querétaro ya a final de sus días pues si luego ahí andaba el príncipe de San San invitándole cigarros a Maximiliano a Mejía y a Miramón pero también se comunicaban ahí en los papelitos que tenía el cigarro y entonces ahí sí los aceptaba pero ya delante de su esposa jamás volvió a fumar nada y ya porque pues a ella le hace daño este humo ¿no? entonces bueno posteriormente también hay otra anécdota con esto de los cigarros pero bueno es que hay tantas anécdotas de ellos vamos a tratar de platicar algunas de ellas antes de que se cumpla una hora llevamos 38 minutos con algunas pausas claro pero pues esas no se van a contar vamos a publicar este video mañana o a lo mejor al rato en la noche para que lo empiecen a ver bueno pues vamos a seguir con la de los cigarros otra de los cigarros entonces ellos pues ya después como saben pues fue nombrado presidente sustituto Miguel Miramón entonces decía ella que pues a ella no le encantaba la idea porque pues era de que le iba a andar en muchos asuntos ella lo que le gustaba era que pues estuviera con ella y eso de que él anduviera de aquí para allá pues no le agradaba no le agradaba tanto pero bueno pues ya se va acostumbrando por ahí este estaban en la oficina de él en el palacio nacional y ella andaba buscando ahí este algunas les digo que si era medio celosa no o sea porque andaba buscando ahí a ver que encontraba no a ver si tenía por ahí su secretito su esposo y pues no no encontraba nada no y de pronto encuentra una foto y es la foto de Leandro Valle que era amigo de su esposo o sea desde los tiempos en que ambos estaban en el colegio militar y ella fíjense aún de Leandro Valle se pone celosa dice ay pues por qué dice y por qué está tan guapo este este joven por qué tiene su foto no pero después ve la dedicatoria y dice para mi hermano Miguel no dice ah bueno sabe ser un amigo no pero hasta de él se puso celosa no porque dice pues quién sabe no ahí por qué tiene esta foto y ya este regresa a él y le dice ah pues que andabas buscando y ella ah dice es que vi que ahí tenías todavía cigarros y él ah era por eso ahorita mismo los voy a regalar dice y ella no bueno pero pues se ve que son muy finos si quieres ahí fúmatelos no yo te prometí que ya no iba a hacer eso y ya va le llama a su secretario y dice reparta estos cigarros con el gabinete y ya o sea se deshace de los cigarros y así como que ya no tiene pretextos de decirle algo más porque pues ya le cumplió lo de los cigarros que es lo que les iba a contar ¿no? de esto pero si le pregunta oye dice y esta foto ¿quién es? ¿no? y ya le dice ah pues era mi mejor amigo del colegio militar y pues yo lo extraño mucho pero pues nos fuimos por caminos distintos pues ni modo ¿no? pero ya se le queda grabada la pues el rostro de este joven como les digo Leandro Valle también era muy guapo entonces ya se quedó así como ah bueno pues sí sí lo recuerdan ¿no? y pues él también ahí es donde le platica que ellos o sea cuando se enfrentaban en las batallas de la guerra de reforma se dejaban mensajes por ahí este entre los nopales entre los magueyes ya los veían y los leían y los contestaban al otro ¿no? porque bueno pues seguían siendo así amigos ¿no? y por eso decía es el más amado de mis enemigos porque pues aunque fueran o sea ya en bandos distintos o sea recordaban esa amistad ¿no? después va a ser importante que Concha Lombardo recuerde el rostro de Leandro Valle porque posteriormente cuando se termina la guerra de reforma este pues Miramón si logra este salir a salvo se va este pues más o menos medio exiliado porque pues ya si se quedaba ahí pues algo le iba a pasar lo podían tomar preso pero toman preso a su herman a su al esposo de la hermana de ella Isidro Díaz que también era amigo de Miguel Miramón conservador y andaba ahí también de hecho era su ministro de guerra y era esposo de la hermana de ella de Mercedes porque les digo Lupe se cayó se casó con Romualdo Faguaga ay ando un poco no sé como que no pronuncio bien las palabras como que me hace falta tomar agua pero bueno ustedes disculpen eso bueno se casa con Mercedes y a Isidro Díaz si lo toman preso y hay una orden de fusilamiento en su contra entonces por eso les digo pues si Miguel Miramón se quedaba pues iba a ocurrirle una suerte parecida y entonces ella pues para entonces ya había ganado los liberales va al Palacio Nacional que conocía también porque pues había sido también casa de ella y va en búsqueda de Benito Juárez para solicitar el indulto de su cuñado y bueno pues no no la dejan que lo vea pero pues ya deja ese encargo pero en esos pasillos ve precisamente a Leandro Valle que anda por ahí entonces ella se acuerda de la foto y ya es cuando le va a pedir a Leandro que pues él abogue por su cuñado ¿no? y Leandro Valle al principio se va a preocupar ¿no? porque le va a decir que le pasó algo a Miguel ¿qué pasa? porque ella le dice no pues es que yo no lo conozco pero lo vi en una foto si usted es Leandro y él no si le pasó algo a él porque ella dice ya que es la esposa de Miguel Miramón y ella dice no pero o sea él está bien pero pues nuestro cuñado Isidro Díaz y todo eso y de hecho o sea Leandro Valle va a conseguir el indulto para Isidro Díaz entonces ahí está ¿no? o sea como si se correspondían en la amistad y pues ya ella gracias a que vio esa foto va a poder reconocerlo y pedirle ese favor ¿no? y bueno de hecho ya antes también este Miguel Miramón cuando ya como que veía que se iba perdiendo le había escrito una carta a Leandro Valle y le había dicho que si algo necesitara a su esposa que pues él esperaba que la pudiera ayudar ¿no? aunque también tenía estaba la parte liberal de la familia de Concha Lombardo por parte de su abuela ¿no? o sea que también hubieran podido recurrir de ese lado pero él decía pero pues tú estás más cerca de ahorita pues de los que están ahí políticos ¿no? o sea en este caso pues de Benito Juárez o sea y de hecho pues sí ¿no? o sea él pudo influir más en ese sentido este Leandro entonces bueno pero ya nos fuimos hasta el final de la guerra de reforma antes de esto cuando Miramón es presidente él es de los primeros que va a remodelar la parte del Alcázar del castillo de Chapultepec y se van a vivir ahí un tiempo este con Chayel o sea ya después también lo va a aprovechar Maximiliano cuando llegue y bueno pues que ya para entonces también esas habitaciones se habían quedado este abandonadas y ya estaban bastante derruidas pero en su momento también las arregló Miguel Miramón y le gustaba vivir ahí porque se acordaba de los tiempos de cuando había sido el colegio militar y que él había estado ahí entonces bueno pero fue fugaz estos tiempos de presidente de él y precisamente se acaba su presidencia cerca de la Navidad de 1860 y pues ya él tiene que irse como les decía y bueno pues hablemos también un poco de cómo se llevaban esos esposos o sea en efecto como les digo pues ella sí era bastante celosa él también pero bueno en ese tiempo pues las mujeres nos portábamos mejor y los hombres eran los que andaban ahí de coscolinos entonces y igual a lo mejor en este tiempo a lo mejor pasa algo parecido ¿no? pero bueno pues en esos tiempos más y por eso pues ella era así como que con mayor razón celosa ¿no? pero bueno él también era así ¿no? entonces cuando era presidente de hecho ella o sea ella también por su carácter fuerte y todo eso le decían la señora presidenta ¿no? y había veces que se iba a dar algunos paseos y dice ella no me gusta que siempre tengo que estar saliendo con escolta entonces voy a hacer como si fuera una ciudadana común y corriente bueno no ciudadana porque en ese tiempo no había ciudadanas ¿verdad? esto ya fue mucho después o sea ya ven que la ciudadanía no la tenían las mujeres pero decían bueno voy a hacer como si fuera una mujer pues no o sea no la presidenta sino otra mujer ¿no? y no quiero que me estén ahí acompañando entonces se vestían de manera discreta y se iba ahí a pasear y decía que luego había unos que le iban siguiendo o sea ya desde entonces había gañanes de estos que que van siguiendo a las mujeres diciéndoles cosas y todo eso ¿no? entonces ella se fue este apresuró el paso se mete ahí al palacio nacional y pues ya todos como o sea ya tenía una guardia ahí en la entrada la saludan y ella voltea a ver a los otros como diciendo como les quedó el ojo yo era la señora presidenta y nosotros ay perdón ¿no? o sea ya este despistó a los gañanes que la venían la venían siguiendo ahí ¿no? entonces ese tipo de cosas hacían ¿no? era así como pues ya después le decía a su esposo que esas cosas eran muy imprudentes ¿no? que no hubiera haciendo eso que por favor ya no lo hiciera que saliera con su escol de todo eso pero pues ella dice es que me siento como prisionera aquí y salir con con la guardia pues como que no siento que tenga la misma libertad ¿no? pero bueno pues ya se queda ahí este guardadita entonces también luego cuando él se iba a las batallas ella un tiempo también se había ido con sus tías al convento ¿no? decía bueno pues aquí me van a cuidar bien y todo y ya este su esposo le había dicho no bueno pero pues tampoco necesitas irte al convento o sea yo sé o sea que que tú no haces nada malo o sea confío en ti que no o sea no vas a hacer nada entonces pues quédate ahí en el castillo o sea cuando vivían en el castillo ¿no? en el palacio en el palacio nacional pero como les digo se aburría ella se salía de esa manera y eso lo relata ahí en sus memorias ¿no? entonces pues era una relación bastante peculiar ¿se acuerdan que les dije que en ese tiempo bueno pues muchos esposos dormían separados así como los papás de ella que tenían cada uno su recámara nada más que estaban en forma contigua ¿no? bueno también posteriormente Maximiliano y Carlota van a tener también cada uno tenían su recámara ¿no? pero no era el caso de Concha Lombardo y Miguel Miramón ellos sí dormían juntos entonces eso también lo cuenta en su diario que él se paraba muy temprano porque pues estaba acostumbrado ya en la vida militar que se levantaban así este pues a temprana hora entonces se levantaba a las 5 de la mañana y decía ella bueno pues se deslizaba de la cama así como muy sigilosamente para no despertarme ¿no? y ya este pues empezar a hacer sus labores pero decía pero si se daba cuenta que ya me había despertado entonces me daba un beso ¿no? y entonces así este era como se llevaban ellos así este bien tuvieron muchos hijos también como les contaba pero bueno ella también decía que cuando él ya se arreglaba para las tocaciones especiales ella era la que le la encargada de prenderle las condecoraciones en su levita ¿no? le ponía así también la la banda presidencial o sea ella era la que terminaba de arreglarlo pues ¿no? porque él tenía sus ayudantes de cámara como tenían los presidentes en ese entonces pero ella era al final la que decía le voy a dar el toque final a mi esposo para que quede más guapo ¿no? y cuando se enojaba ella o sea y decía no este pues no le pongo nada ¿no? y que iban a llamar le decían señora a su esposo le dice que ya este que si va a ponerle las condecoraciones y ella le decía al sirviente pues pónselas tú y el sirviente no pero pues es que usted es la que se los pone y él quiere que sea usted y ella no ¿no? y así ¿no? cuando se enojaba pues les digo tenía un carácter especial ¿no? pero bueno de todas maneras pues sí se querían mucho posteriormente como les digo pues ya se acaba con la guerra de reforma o sea Miramón pierde y entonces se van a Europa ellos un tiempo y ahí es cuando empiezan también a conocer a los monarquistas mexicanos y bueno pues hay que aclarar también una cosa o sea Miguel Miramón no formó parte de la junta de notables que fue a buscar a Maximiliano lo andaban invitando para que él también fuera pero no aceptó eso y entonces bueno en el tiempo que estaban ahí estuvieron un tiempo en Cuba luego en Francia y en España entonces cuando estaban en Francia estaban ahí también Juan Nepomusem Almonte y su esposa y pues andaban ahí platicando acerca de quienes los iban a visitar y todo iban también en una diligencia en un carruaje y entonces nada más para oír todo y que no se dieran cuenta que eran ellos Miguel Miramón se fingió así como que iba durmiendo pero iba oyendo todo y dijeron ah sí quien anda también aquí en este país de los expatriados de México decían es este el general Miguel Miramón que fue presidente sí cierto dicen pero no lo hemos visto porque andaban platicando acerca de de esas reuniones que se hacían en la casa de Almonte y decían quizá dicen no lo hemos visto porque su mujer es muy celosa y no quiere que vea a otras mujeres y por eso lo mantiene ahí encerrado y todo eso y entonces ya cuando bajan de la diligencia ellos nada más así como que se ríen porque pues andaban diciendo eso delante de ellos sin saber que eran ellos y ya después se presentan y dicen quiénes son y pues ya los otros se quedan muy apenados decir ahí estábamos ahí con ellos y dijimos lo que dijimos pero pues ni modo y ese tipo de cosas hacían bueno posteriormente pues ya hablamos de esta otra etapa del segundo imperio este mexicano cuando llega Maximiliano y entonces ahí bueno pues para seguir con la historia de ellos pues Miguel Miramón empieza como a dudar si va a apoyar eso o no porque pues él también decía que eso era en parte una intervención una intervención extranjera y que se les podía voltear el asunto a los conservadores entonces no estaba tan de acuerdo y inicialmente también él este intenta unirse a Juárez que Juárez había ofrecido un indulto para todos los que pues sin importar el color de partido pues vinieran a ayudar en contra de la intervención pero lo que no sabía este Miramón era que él ya estaba excluido de este este trato ¿no? o sea tanto él como Mejía como Márquez y alguien más que siempre se me olvida quién más este también había sido excluido de eso ya dije Márquez ¿no? Márquez a Zuluaga también o sea ellos ya no podían hacer eso porque pues habían sido como que los principales líderes en la guerra de reforma entonces no los iban a aceptar y pues sí en efecto no aceptan a Miramón en esa parte aceptan por ejemplo a Miguel Negrete que también había sido conservador pero él ayuda este y ya este lucha contra esta intervención o sea pueden que una frase célebre que dice Negrete dice yo antes tengo patria que partido ¿no? entonces bueno pues a Miramón no lo aceptan de esa manera y se queda ahí esperando este en La Habana a ver qué es lo que va a pasar posteriormente pues ya cuando regresa a México y ya se instauró aquí este la regencia con no con Basay en ese tiempo era este con Forey pues él regresa y lo van a buscar a su casa y le dicen usted se tiene que pronunciar por algo o sea era un tiempo de que decían si no estás con nosotros estás en contra ¿no? así era la política de ese tiempo o sea si no estaba con ellos quería decir que estaba con Juárez y los juaristas no lo querían o sea de hecho ahí este cuando él había regresado antes que después se tuvo que ir de nuevo a Europa con su familia pues cuando él había regresado supuestamente pues ya para apoyar a Benito Juárez lo andaban buscando para fusilarlo ¿no? o sea de hecho enviaron a Escobedo para que hiciera eso entonces pues no o sea no definitivamente no podía ya estar ahí con los juaristas ¿no? entonces pues para seguir en México es cuando se proclama ya este por el imperio les digo todo tiene una explicación o sea a lo mejor pudo haber haberlo no hecho haber seguido exiliado ¿no? o sea pudo haber hecho otras cosas pero bueno se proclama por el imperio pero en ese tiempo este Foray no nos molesta tanto dice bueno pues está bien pero lo deja que se dedique todavía un poco más a la vida privada en cambio ya con Bassain es distinto porque ya cuando llega Bassain este ya lo lo requiere para formar un cuerpo militar pero ahí y de acuerdo a los tratados de Miramar pues se iba a considerar de mayor rango a los militares franceses aunque no fueran por ejemplo como él que era general entonces eso a él le molesta y dice no voy a a soportar esta situación y dice así no voy a luchar yo y voy a estar en mi casa y yo cuando regrese bueno cuando venga Maximiliano pues porque todavía no venía yo voy a hablar con él porque esta situación pues no entonces por eso también o sea empiezan a desconfiar de los mismos conservadores los mismos imperialistas y dicen él como que no está muy a gusto con nosotros y aparte como pues es un expresidente o sea lo que temían era de que les fuera a voltear la situación para ponerse él y bueno pues todo esto también se lo dicen a Maximiliano y Maximiliano cuando llega efectivamente habla con Miramón o sea lo van a buscar este Miramón y su esposa y Maximiliano lo envía a un exilio disimulado porque le dice que va a estudiar técnicas de artillería en Berlín en ese entonces no era Alemania sino era Prusia y se va o sea más bien lo que quería era alejarlo y estando ahí también él varias veces se desespera e incluso volvía a pensar en volver a ofrecer su espada a Juárez o sea de todas maneras eso también quién sabe porque no lo había aceptado entonces iba a ser un tanto inútil pero sí lo llega a pensar y pues ahí también como que de todo se enteraban entonces cuando Concha Lombardo va a hablar también con Maximiliano y decirle que mejor haga que se regrese su esposo y Maximiliano dice no mejor usted acompáñelo y la manda con él y dice para que lo tranquilice y este mira ahorita yo tengo además compromisos con los franceses pero cuando ellos se vayan porque ya sabía que no iban a estar para siempre dice ya su esposo va a tener el cargo que merece y ella bueno está bien y ya se va según este supuestamente a calmar un poco a Miramont de esos ánimos pasan un tiempo ahí en Berlín luego se van a diferentes partes otra vez de Europa y él sí cumple con su tarea sí estudia la artillería ahí también un hijo se les muere ahí en Europa porque hacía demasiado frío su hijo Rafael tenía dos años él había nacido en el 64 1864 precisamente cuando empieza lo del segundo imperio y muere en 1866 entonces le habían puesto Rafael precisamente por lo de San Rafael Arcángel había nacido el 24 de octubre igual que el día que ellos se casan y les digo que también tenían otra hija que había nacido en esa fecha y no me acuerdo que si fue le llamaron Carmen o Trinidad o tuvieron las dos es que no lo recuerdo bien pero también la habían llamado Rafael o sea era su segundo nombre por haber nacido ese día entonces qué curioso él había nacido el día de San Miguel Arcángel y sus hijos un 24 y el mismo día que ellos también se habían casado pero bueno pues estos dos hijos mueren les sobreviven otros les sobrevive por ejemplo pues el mayor que se llamaba Miguel luego sigue Concepción o sea porque si tuvieron primero uno que se llamó como él luego una niña que se llamó como ella luego otra niña que se llamó Lupita después de Lupita tuvieron a Carmen que les digo que murió no sé si ella o Trinidad era la que también se llamaba Rafaela por haber nacido ese día después Rafael que murió o sea otro niño nada más tuvieron dos niños y pues de ellos uno se murió de niño solo sobrevivió Miguel y luego la menor este que se llamaba Dolores entonces pues ya cuando regresaron a México y regresan porque pues ya se están yendo los franceses y se acuerda Concha que decían bueno pues decía Maximiliano que ahora sí va a tener mi esposo lo que merecía pues vamos a ver pero al mismo tiempo bueno pues ya más bien lo que o sea Miramón es el que decide eso porque Concha sí está viendo que ya la situación está muy difícil y él le dice pues sí vamos a regresar pero pues mejor ya este a ver si te puedes dedicar a la vida privada o algo así porque esto se está poniendo muy feo pero Miramón no sigue los consejos de su esposa algo que después van a platicar en la celda ya cuando estén presos ahí en Querétaro pues sí va a decir Miguel Miramón yo este no seguí los consejos de mi esposa y pues estoy aquí y Maxime no va a decir ay pues yo estoy aquí por haber seguido los consejos de la mía o sea es algo que lo van a recordar lo recuerda Concha Lombardo en su diario ese intercambio de palabras entre ellos pero bueno Miramón regresa y piensa y piensa que todavía se puede salvar algo de eso y como les digo Concha pues está en contra o sea ella ya estaba nuevamente embarazada de Lolita que es la última niña que va a tener y este pues tiene un disgusto muy fuerte porque cuando va Miramón a entrevistarse con Maximiliano y ya Maximiliano lo pone a él al frente de una división ahora sí o sea ya ven que antes habían quedado los franceses por encima de su rango y ahora iba a ser al revés o sea algunos franceses que se habían quedado en México y que por cierto entre esos franceses iba el abuelo de mi bisabuela materna o sea él estuvo ahí en ese ejército pero se volvió mexicano ¿no? porque pues todos ellos tenían que nacionalizarse ya mexicanos aunque los liberales todavía no los consideraban así esa es otra historia que igual les platico después pero bueno por ahí estaban se nos asignaron a Miramón y él los llevó a Zacatecas entonces bueno pero antes de eso bueno pues como estamos contando la historia de Concha Lombardo y de él cuando se despiden ella se enoja tanto de que él sí se va a quedar siempre a a estar apoyando a Maximiliano que cuando se van a despedir ella había subido en el carruaje y él le intenta dar un beso y ella en vez de que le dé el beso ya lo muerde porque estaba muy enojada de que pues fuera a meterse de nuevo en la guerra y entonces ya pues la mordida y ya avanza el carruaje y ya una pelea que tiene y él después le escribe una carta le dice que cómo hizo eso que quién sabe hasta cuándo se vuelvan a ver entonces pues que feo que se hubiera despedido así pero después se reconcilia y bueno de todas maneras pues como les digo ya este Miramón lleva a las fuerzas francesas ahí en y a otros soldados también a Zacatecas y ahí casi casi este atrapa Benito Juárez pero no lo logra porque Benito Juárez a pesar de que no estaba él acostumbrado a montar pues se sube en un caballo y envían el carruaje por el otro lado ya vacío entonces muchos se van persiguiendo ahí el carruaje y Benito se salva ¿no? dicen gracias a la velocidad de su caballo entonces pues ya esto este lo libra ¿no? de ser atrapado y después Escobedo va y alcanza las fuerzas que iban con Miramón y pues ahí sí le hace varios prisioneros como les digo entre ellos pues el bisabuelo de no el abuelo de mi bisabuela que estaba por ahí y pues ya iban a fusilar a todos de hecho fusilan a gran parte de ellos pero también se les ocurrió una idea porque decían bueno es que todos los extranjeros ya pues ahí están condenados a muerte porque decían ya para qué se quedan o sea ya sus compañeros se habían ido con Basain cuando retiró las fuerzas francesas entonces decían los que se quedaron pues ya no tienen patria y ya no tienen ni a quién apelar entonces este pues ya van a ser fusilados ¿no? pero este como les digo pues hay una argucia ahí en ese sentido porque ahí por el pueblo de San Jacinto había también este muchas mujeres y que estaban solteras entonces dicen bueno vamos a ofrecer algunos de estos hombres para que se casen con estas mujeres y de ese modo pues se van a volver mexicanos y ya no vamos a necesitar este fusilarlos así se salvan algunos así se salva este nuestro antepasado por ejemplo porque contaba mucho esto este la bisabuela se lo contaba a mi mamá y también a mis tíos y pues ellos también me lo contaron de que esta abuela de ella lo vio que o sea los pusieron a todos en una tarima y que él estaba incluso hasta con unas trencitas ahí rubias no sé por qué pero tenía trencitas y que los ponían ahí sobre la tarima con los ojos vendados y que las mujeres los iban eligiendo ¿no? entonces ella dijo yo quiero a ese yo quiero a ese de las trencitas pues ya o sea lo bajaron y se lo dieron o sea extraña manera ¿no? de repartir imagínense ahora también es lo que les digo ahora cómo sería calificado eso pero bueno pues gracias a eso este salvó la vida ¿no? entonces ya lo casaron con ella o sea ya tenían al padre para casarlos luego luego y ya este pues quedó agradecido ¿no? o sea lo salvo de haber sido fusilado pero bueno una historia aparte ¿no? varios de ellos resultan fusilados mientras ellos también resulta fusilado el hermano mayor de Miguel Joaquín Miramón y bueno pues esto también le va a afectar mucho este a Miguel ¿no? cuando se entere y ahí sí va a decir ¿saben qué? esto ya es como si me hubieran arrojado un guante en el rostro y ahora sí la lucha va a ser a muerte y hay de los vencidos ¿no? y esto que dice de hay de los vencidos pues después se aplicó a ellos porque realmente ellos después fueron los vencidos ¿no? este ahí en Querétaro y efectivamente pues fueron fusilados entonces pues para seguir con esta historia o sea como ya lo sabemos pues ellos se atrincheran ahí en Querétaro pero finalmente pues sí este los rodea el ejército de Mariano Escobedo son vencidos ellos o sea los imperialistas pero Concha Lombardo pues va a ir a la ciudad de Querétaro ya para entonces nació su hija Lolita Lolita nace un 13 de febrero ya de 1867 que precisamente en esa fecha fue cuando se terminaron de retirar las fuerzas este imperialistas francesas lo último que quedaba porque se empezaron a retirar desde octubre de 1866 pero las últimas se fueron el 13 de febrero este justamente con Basain y bueno pues en esa fecha es cuando nace la última hija de ella pero bueno pues ya cuando va a ver a su esposo ya la niña pues está más grandecita ya es una una bebé de meses pero ella este de todas maneras no había quedado también de de este parto o sea ya después este vamos a retomar un poco esta historia cuando ella va a San Luis Potos y bueno de una vez les digo cuando va a San Luis Potos y a ver a Benito Juárez para pedirle el indulto va dos veces pero la segunda vez ella tenía una hemorragia precisamente porque no había quedado muy bien de ese parto y entonces se tiene que detener a medio camino y ya no regresa este porque ya todavía quería no obtuvo el indulto pero quería regresar este a estar con su marido en el fusilamiento pues ya no lo logra pero él la había alejado precisamente para para eso o sea él ya sabía que no iba a obtener el indulto solamente se lo había pedido porque no quería que ella este viera el fusilamiento no decía pues se va a impresionar demasiado y no quiero que le suceda eso no pero bueno antes de que se pidan todo esto de los indultos pues ella en efecto va a Querétaro este ahí lo va a visitar ya a él en la prisión y le empieza así como a proponer este ideas muy extrañas no por ejemplo saben que también la princesa de San San pues andaba organizando fugas pero también Concha Lombardo tuvo una idea muy curiosa porque ella decía sabes que vamos aquí en la celda te cambias conmigo o sea tú te pones mi ropa porque decían que casi estaban igual de talla o sea tú te pones mi ropa y yo me pongo la tuya y tú ya te sales así vestido de mujer y no te van a hacer nada y yo me quedo aquí con tu ropa no y él le dice no y entonces como que te van a hacer a ti y ella no pues a mí no creo que me fusilen pero ya en toda la confusión pues ya te salvaste y él no como crees pues entonces a ti tú te quedas presa pues como no pero eso pensaba ella aparte también bueno pues eran muy cariñosos ellos aún dentro de esta prisión en una ocasión pues si los ve Maximiliano cuando este Miramol le está dando un beso en la mano a ella que le estaría acariciando y entonces Maximiliano se pone a llorar por ellos porque dice que que por su culpa ahora ellos se iban a separar bueno pues por la muerte porque ya había llevado a Mejía y a Miramol también a ser condenados igual que él y aparte entonces Maximiliano escribe una carta a Juárez y le dice que que nada más lo fusilen a él y que se salve Mejía y Miramol pero bueno pues esto no este no es posible entonces este pues ya van a lo que es este su destino ¿no? Miramol le pide a Conchan Lombardo de que se vaya este supuestamente a pedir un segundo indulto pero como les digo fue en realidad para alejarla de ahí antes de eso también ella le lleva a conocer a su hija a Lolita y él ve a la niña y de broma le dice ay pero esta niña no es mía dice ya ¿cómo que no? es tuya sí dice porque tiene los ojos azules y yo los tengo negros pero bien que sabía él o sea que la mamá de él también los tenía azules los había tenido azules porque para entonces pues ya había fallecido tenía poco la señora de haber fallecido por cierto entonces ella ya Conchan Lombardo le dice ah entonces tu madre tampoco es tu madre porque ella los tenía azules también y él ya sé solo te estaba bromeando y ella pues no me hagas esas bromas ¿no? pues como que no es no es tu hija y ya este pues deja a la niña con la señora Cobos que era su amiga de ella que vivía por cierto ahí en Querétaro en la casa de la Zacatecana y ella es la que pues mientras va a cuidar de Lolita mientras Conchan Lombardo se va con su hermana Lupe a pedir el indulto pero bueno pues como les digo no lo logra entonces dice bueno pues como no logra el indulto quiero verlo por última vez de todas maneras y se va a toda velocidad para regresar pero tiene esa hemorragia medio camino y se tienen que quedar pues hospedadas ¿no? ahí en el camino y ya cuando va a hacer el fusilamiento lo que él hace es que le envía una carta bueno la escribe porque pues no se la puede enviar ahí y se la deja con la cuñada de él Naborita no la cuñada de ella sí porque Naborita estaba casada con un hermano mayor de Conchan Lombardo entonces sí esa carta la deja con Naborita y le deja también mensajes con el hermano de ella cuñado de él ¿no? y con la señora Cobos ¿no? que era la que estaba cuidando a su hija de su hija si se puede despedir y entonces también le deja en una caja unos restos de todavía de unos dulces que él había dado en la prisión pero que él sabía que le gustaban a ella o sea todavía le deja un poco de eso y de unos panes que se había comido pero pues ella ya cuando regresa ya está tan duro los panes ¿no? pero le conmueve mucho ese ese gesto ¿no? que él había dejado que había pensado en ella ¿no? hasta esos últimos momentos fíjense ya llevamos una hora diez minutos espero que no se hayan aburrido todavía pero ya mero terminamos con la historia de Concha Lombardo y Miguel Miramón como les digo pues para conmemorar en conmemoración de ese día antes hacíamos estas tipo de presentaciones un poco más dinámicas porque las llegamos a hacer in situ ahí en en Chapultepec ¿no? estas presentaciones o sea ya eran visitas guiadas este pues reales ¿no? pues ahora ya nada más son pláticas virtuales pero bueno es por toda esta situación de la contingencia ¿no? espero que ya cuando todo esto pase podamos visitar algunos de esos sitios o sea tanto en Chapultepec como en Querétaro ¿no? para mostrarles porque ahí hay muchísimas más historias ¿no? pero bueno pues como les comentaba bueno pues estas cartas o sea son y esta caja que le deja y todos estos recuerdos pues son van a ser muy muy valorados por Concha Lombardo y aparte se va a acordar de que cuando ya se iban a casar o sea él pide hablar con ella así en privado y le dice él que pues él ama mucho a ella pero que también ama su carrera ¿no? que es la de las armas y que entonces ella nunca lo ponga a decidir ¿no? en ese sentido que él iba a luchar por lo que él considerara conveniente y que había la gran posibilidad de que algún día pues la dejara viuda tempranamente ¿no? y dice si aún así te quieres casar conmigo bueno pues eso es lo que te te puedo decir ¿no? y ella desde entonces pues sí o sea lo acepta sí entonces ya a final de esos días pues también se va a acordar de eso y lo que le dice Miguel Miramón antes de que ella se vaya a San Luis Potosí a pedir el segundo indulto es de que ella se imagine que él no es que esté condenado a muerte por el fusilamiento ¿no? sino de que dice imagínate que es como si tu esposo estuviera muy enfermo que tuviera una enfermedad mortal y que entonces este pues esto va a pasar conmigo que ya no tengo remedio entonces no odies a los que a los que te pues te quitan de mi lado ¿no? o sea me quitan de tu lado más bien o sea porque pues le iban a fusilar dice porque pues así es la guerra o sea le recomienda que no les guarde rencor a ellos que también trate de que su hijo no intente vengarse ni nada de eso que no no siga esa carrera de las armas lo mismo él le recomienda a sus hermanos menores que también ya estaban en medio de la carrera militar pero él decía que pues no no había sido tan buena su suerte en ese sentido ¿no? pero dicen de todas maneras este luchen por la patria ¿no? ya sea quien sea el presidente que esté siempre luchen por la patria eso le dice a sus hermanos y de su hijo pues sí le dice a Concha Lombardo que ella cuide que no se llene de rencor que no se intente vengar y que ella también perdone a los que van a hacer eso y aparte también le dice si algún día encuentras a un hombre que te ame tanto como yo y que sea un buen hombre pues vuélvete a casar porque pues él sabía que la dejaba joven ¿no? pero ella le dice no eso sí no eso sí no lo voy a poder hacer y eso lo relata también en su diario ¿no? dice que agarró las manos de él y que las empezó así a besar y mojándolas con sus lágrimas y todo y le dice no yo eso sí dice voy a protestar contra eso y dice ella antes se va a pegar mi lengua a mi paladar antes de que yo lo olvide y es lo que lo cumple porque ella ya sí se queda viuda joven y no se vuelve a casar ya nunca ¿no? entonces hace estas memorias ella se va a ir un tiempo a vivir a Europa también Maximiliano le había hecho unos encargos a ella que fuera a visitar a su mamá y todo pues esto ya es otra historia ¿no? pero ella para irse también cierra su casa dice vende sus muebles y pues va a buscar un futuro también para sus hijos ¿no? hay descendientes todavía de esta familia muchas veces me lo han preguntado porque pues tengo ahí este el grupo y la página de Miguel Miramón que también están otros amigos ahí este administrando conmigo pero más bien son otros de mis amigos los que conocen también descendientes y tienen este pues más relación con ellos así que si lo ven pues un saludo porque pues tienen un ascendiente bastante importante y pues muy valorada su historia creo yo a lo mejor no siempre comprendida como les digo pues hay muchas opiniones en torno a este personaje y pues también que le tocan igual a su esposa pero pues yo creo que podemos considerarlo también como un hombre de sus tiempos ¿no? entonces en ese sentido pues estamos tratando de conocer más sus historias y pues sí esto sería este en este en esta fecha la historia de ellos de hecho bueno pues él también ya cuando va camino hacia el paredón va este en el carruaje todavía saca una foto de Concha Lombardo y le dice al a su confesor que era el padre ladrón de Guevara si no me equivoco le dice que si le permite despedirse de su mujer y dice no pues adelante hágalo entonces saca la foto le da un beso a la foto y pues se despide de ella de ese modo porque pues ya no la vuelve a ver le deja todavía también un papelito ahí este aparte de la carta que ya le había escrito ¿no? que le dice Concha de mi alma este te quiero no sé o sea hasta la hasta que iba a ser su último pensamiento este pues antes de fallecer ¿no? este por este fusilamiento entonces pues ella sufre mucho cuando regresa a Querétaro pues ya lo encuentra ya ya muerto ya está embalsamado sin embargo el embalsamamiento de Miramón fue bastante bueno si lo dejaron nada más como si estuviera durmiendo aparte él muere casi instantáneamente o sea el corazón si le queda destrozado pero las balas son muy certeras Maximiliano había pedido que en el centro pusieran a los mejores tiradores y finalmente pues como le cambió el lugar este Maximiliano a Miramón y puso a Miramón en el centro porque dijo a modo como de homenaje que dijo que era porque era un valiente y porque además no quería Maximiliano dejar a nadie ni a Mejía o a Miramón en el lugar supuestamente del mal ladrón porque andaban así con esas especulaciones ¿no? andaban comparando ya lo había comentado en otro video y no lo digo yo lo dijeron las personas de ese tiempo que si andaban comparando estos fusilamientos como iban a ser este 3 en el cerro de las campanas o sea encima de un cerro y que además habían marcado el lugar con cruces pues lo andaban comparando como si fueran Jesucristo y los dos ladrones ¿no? pero ya para destruir esta analogía como les digo bueno en principio Mejía no quería estar en el lugar del mal ladrón ¿no? porque pues él era creo que el más religioso de los tres y finalmente pues en el lugar del mal ladrón habían dejado a Miramón y es por esto también en parte que Maximiliano se lo cambia y le dice bueno pues mejor quédate aquí en el centro pero él le dice que es porque era muy valiente y se queda Maximiliano finalmente en el del mal ladrón entonces de esto pues hay muchas historias como ya les había comentado pero bueno pues ya son otras que comentaremos en otros en otras ocasiones pero así es como se termina la historia de ellos ¿no? les digo ella ya lo ve como si estuviera durmiendo a su esposo pero pues ya ha muerto lo van a enterrar en San Fernando en el panteón de San Fernando porque en ese tiempo en esa tumba donde lo van a enterrar pues van a enterrarlo junto con su mamá que les digo que había muerto poco antes y también estaba su hermano Joaquín o sea como les digo él también murió este por febrero del mismo año este Miramón Miguel es este en junio el 19 de junio su hermano había muerto este en febrero como les digo el mismo año y su mamá el año anterior este entonces ambos estaban ahí y otro de los que estaban ahí en ese mismo panteón era este Leandro Valle su amigo de la infancia bueno pues de ahí del colegio militar el que les digo que le ayudó a Concha a sacar a su cuñado le consiguió el indulto pero bueno pues Leandro Valle también fue fusilado este muy joven en 1861 y también estaba ahí en el panteón de San Fernando entonces pues ya le iba a quedar así como que entre familia con su mamá con su hermano Joaquín y con quien también consideraba como su hermano que era Leandro entonces ahí estuvo un tiempo hasta que pues ya también ahí como saben ya este cuando muere Benito Juárez también va a ser enterrado en ese mismo panteón y eso a Concha Lumbardo no le gusta y pues ya ordena que que mejor este se retire el cuerpo de su marido de ahí y bueno pues incluso cuando lo sacan o sea hacen una descripción y dicen que todavía estaba muy bien conservado pero este se lo llevan a la catedral de Puebla donde descansa actualmente ella se había quedado con el corazón después del embalsamamiento porque se quitaban algunos órganos pero ya después el confesor le dice no entiérrelo este pues junto con el cuerpo no sé para qué lo anda ahí cargando pero no sé si realmente hizo eso y está ahí en la catedral de Puebla o anda por ahí deambulando por otro lado porque creo que por ahí me comentaron que sí o sea que que realmente si anda por ahí el corazón en el frasco todavía en algún lugar y me parece que en Guanajuato no sé por qué fue a parar por ahí pero esa información más o menos me me contaron no lo he comprobado entonces si saben pues ahí este comenten y pues ya llevamos una hora veinte así que ya terminamos este video espero que les haya sido interesante si no pues veanlo en pedacitos porque pues sí yo sé que a lo mejor los videos largos pues son en ocasiones cansados pero bueno pues ya les dimos también los avisos parroquiales y nos despedimos en esta ocasión aquí como les digo con con esta cosita de Atlisco que la verdad sí está bien calientita y ahora sí que para el frío este funciona muy bien y pues ya en estas vísperas también que ya la próxima semana ya va a ser día de muertos el domingo tenemos una visita virtual a Chapultepec los que estén interesados pueden escribir para que les diga cómo hacerle pero bueno es una visita que va a ser este con un grupo muy especial precisamente pues ya estaba prometida antes desde antes de la pandemia pero pues nos hemos retrasado mucho entonces es parte de un curso pero si quieren participar pues también los puedo invitar es una visita virtual por el momento no se pueden dar visitas de otro tipo porque pues por esto que estamos viviendo de la contingencia nos estamos yendo y pues recordando aquí a estos personajes hasta luego